El que quiere puede y el que puede hacer la apuesta La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busca en cuenta Y si se cae es que yo no voy a dar la cuenta La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busca en cuenta Quefasta donde hoy la 오en lucha, donde la pele he usan Bogotá, 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 Bogotá La cosa es tan mala, mala, que seguro el que busca en cuenta El que quiere puede y el que puede hacer la apuesta La cosa es tan mala, la cual en cuenta La pena que serán vitaminas Unfortunately, para que mejor Lorenz Birda eras no voy a dar la cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!